Pues sí, chicos, me cago en la Navidad, puta falsedad, pero en rock and metal, gox, sugirradio también os gusta, tío, los regalitos, siempre viene bien, siempre echas un polvo ahí. Ya, ya, que los cierro en la pareja, churritas. ¿Qué van a hacer, Manu? Es que no pueden ser gaditano, eh. Ahí está. Este de aquí que está hablando es el señor Manu, yo soy el Carlos Carletín, ya carcetín para el que quiera. Carcetín, carcetín. Y ya que huelen a la Navidad, huelen a los Reyes Magos, el negro este que no se lava. Qué fuerte. Tenemos un especial de Navidad, vamos a cantar unos villancicos, unos son más serios, bueno, qué va, serios no, ninguno. Ninguno sí está serio. Y tenemos invitados, ese que acaba de hablar, ese señor Poppes, que hoy viene como... ¿Guitarrista de Kron? Y de la época, eh. Guitarista de Kron y de la época. Villancicos. Y luego también tenemos a vocalista de Attila, que es el señor Eric, que nunca había venido por aquí. Estuvo creando su disco desde hace 200.000 años, a ver cuándo lo saca ya, churra. Y tenemos ganas de verte por aquí. Será mejor que el ADC y todo. Y seguros. Un saludo a nuestros oyentes, que seguro que seréis bastantes. Espero que os lo paséis bien, igual que nosotros nos lo pasaremos bien. A los mandos está el señor Manuel, que si no llega a ser por él, esto no podría hacerse. Y por ahí está Pilar, que también le deseamos una muy feliz Navidad. Bueno, bueno. Ahora que nos metemos. Ahora a tocar el tema, vamos a tocarnos el tema Los Poppes en el Río. Villancito. De un mega hit. Los Poppes en el Río. ¿Vamos allá, muñecas? Venga, ahí estamos. Mira cómo beben los peces en el Río, pero mira cómo beben por ver al mes tan nacido. Beben y beben y vuelven a beber los Poppes en el Río por ver al mes tan nacido. La Virgen se está alabando y tendiendo en el Romero, los pajaritos cantando y el Romero floreciendo. Pero mira cómo beben el Poppes en el Río, pero mira cómo beben por ver al mes tan nacido. Beben y beben y vuelven a beber los Poppes en el Río por ver al mes tan nacido. ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Vamos! La Virgen se está tocando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peinero de plata fina. Pero mira cómo beben los Poppes en el Río, pero mira cómo beben por ver al mes tan nacido. Beben y beben y vuelven a beber los Poppes en el Río por ver al mes tan nacido. ¡Bien! Menudo canon de voz. Premisiones de lluvias torrenciales para la semana que viene. Y de letras. Uno decía el Poppes, otro decía la Virgen, uno decía los peces, otro decía la Virgen. Premisiones de lluvias fuertes para la próxima semanita. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una preguntita un poco. ¿Cuál ha sido la mejor Navidad que recordáis ustedes? La pregunta te la tenía que hacer yo a ti. ¿Me acuerdo de alguna Navidad? Eso me suena a Leming una vez y dice, ¿cuál ha sido tu mejor año? Aquel que no me he acordado de nada. En el verano de 1969 discutíamos con los árboles, decía Leming. Pero lo más complicado es que a veces ganaban los árboles la discusión. Es que los años tienen un vocabulario muy rápido. Como el de Rey. Pues la verdad es que yo, no sé, tengo muchas desgraciadamente. Que me acuerde así buenas, buenas. ¿Con amigos, familia, los dos conjuntas? No, la mayoría suelen ser amigos. No creo que mi madre o mi padre estén... A la labor de ver lo que pasaba, ¿no? Hostia, yo me acuerdo de una, una anécdota. Mi abuela tenía ochenta y tantos años, estaba en silla de ruedas, que en paz descanse. Me acuerdo yo una vez que estaba mi abuela, mi madre, mis hermanas y todo. Estábamos allí y tal, y sacamos una botella de whisky shiva. Y le digo a la abuela, toma, que esto me duele para las medicinas, no sé qué, tal. Y se la tomó y pilló una ecogorce y empezó a cantar por bulería. Eso le pasó a mi bisabuela con 96 años. Eso fue apoteósico. Yo creo que las risas y las carcajas fueron curiosas. Fue muy buena esa Navidad. Oye, mi mejor Navidad, pues no sé, es que todas las Navidades son parecidas. O sea, vas a casa de los abuelos paternos, maternos, te pillas una merla ahí increíble. Luego te vas de fiesta por ahí con los colegas, que es lo que ya... Y al día siguiente a Navidad, casa de la otra familia, ya llegas allí que no sabes ni dónde está, ni quiénes, ni cómo te llaman. Pesas doscientos kilos más también. Pero bueno, es precioso, hostia, es precioso. La Navidad es lo más bonito que hay, hombre. Y pasarla en familia whisky y cigarra real es lo más grande, hombre. Yo tengo un recuerdo en mi casa, mi madre, en la noche buena. Es una noche muy especial, muy en familia. Y mi madre también se pasa un poquito con el vino. Y pues como que es un poco diferente. Pues total, que mis amigos querían salir y querían salir. Y yo les dije que mi madre no me dejaba salir. Total, que me dijeron por qué. Y digo, porque en mi casa hay que cantar villancicos. Así que vinieron tres amigos míos a casa de mis tíos. Estábamos ahí toda mi familia, que ellos los conocían un poquito así del pueblo. Y se vinieron a cantar villancicos, pidieron el aguinaldo y todo. Y hasta la una y media, las dos, que estuvimos ahí cantando villancicos, hasta que mi madre me dejó salir de fiesta. Y los tíos ahí con la pandereta, venga, ahí 25 de diciembre, fum, 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 dame el aguinaldo, que si me lo has de dar. Pagarías un cubato, por lo menos. Sí, sí, con el aguinaldo. Es que les tocó aguinaldo y todo. O sea, un lesbino bien y todo. Es que... Bueno, vamos a meternos con una versioncita en acústico de un tema de los mojinos escocíos. Escocíos, que se llama España va bien, mis cojones, porque la verdad no va bien ni es harto de vino. España va bien, eso es lo que decían. España va bien, España va bien, los cojones. Los cojones, ¿verdad? Bueno, a ver chicos, a ver cómo sale esta, que hemos ensayado una vez. Una vez nada más, una vez. O sea, que esto es meritorio. Va a ser un cachaleo. ¿Quién está la melodía que vamos a empezar aquí con bulería? ¡Olé! Vámonos, maestro. ¡Olé! ¡Ese tomadito del metal, oye! ¡Olé! Déjate las puertas ahí, oder. ¡Vámonos! Y en el Portal de Belén han entrado los ladrones Y al Probe de San José le han quitado los calzones Y luego entraron los de Hacienda y le quitaron el oro, el incienso y la mirra Los peños de plata fina, las zambombas, los papelillos y las serpentinas Y a vos se le cerraron la carpintería porque no pagaba el IVA Y a los pastores le quitaron la cabra y los cosinos que al niño le traían Y España va bien, y España va bien Durante años de genio que empeñe a las figuritas del Portal de Belén Y España va bien, y España va bien Pero este año he tenido que empeñear las figuritas del Portal de Belén ¡Solo! ¡Vámonos maestros! ¡Solo maestro Tomatito de Hermeta! ¡Qué caridad de Papá Noel! ¡Ese solito bueno! ¡Tonta gravata, ¿no? ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué cabrón! Y luego llegaron los ecologistas y le quitaron las mulas Y el buen porno estaba curado Y se llevaron los tres camellos Porque estaban en las puertas mal aparcaos Y luego llegó la policía Para desalojar Portal de Belén Porque decía que eran ocupadas La Virgen María El niño es San José Y España va bien ¡Y España va bien! ¡Y España va bien! ¡Y España va bien! Durante años de genio que empeñe a las figuritas del Portal de Belén ¡Vamos todos! ¡Y España va bien! ¡Y España va bien! ¡Y España va bien! ¡Y España va bien! Desde hace años de genio que empeñe a las figuritas del Portal de Belén ¡Y España va bien! ¡Ole! ¡El tomatito del metal, sí señor! ¡Ole! ¡Qué arte! Se ha dejado las cuerdas ahí, las yemas de los dedos, sí señor ¡Qué arte! Los ve yo como escarpie, ¿eh? ¡Mire, mire, mire! Pero eso es porque no te has hecho la paja hoy ¡Hostia! Es verdad, es verdad, es verdad Me ha faltado la mañanera Bueno Ahora mismo que pensáis de la Navidad actual ¿Pensáis que la Navidad actual se ha desvirtuado? ¿O ya se ha perdido ciertas costumbres que antes teníamos bastante arraigadas? Que era como estar con los amigos, fiestas Ahora es más consumista, más materialista Puede ser, puede ser que tengas razón También depende de los años en los que vivimos, ¿no? Yo me acuerdo también cuando era pequeño que lo vivía de una manera diferente, ¿no? Yo creo que la Navidad como estar con la familia, estar con mi abuelita, estar con no sé quién Entra con mi tío, que se fumaba un puro que era más grande que esta mesa Y se casaba media botella de Chaitaniel, ¿no? Pero vas creciendo, también va pasando la época, ¿no? Y es algo diferente Hoy en día piensas en la Navidad como Hostia, a ver qué voy a hacer en Nochevieja A ver dónde me voy a ir O dónde me voy a pillar el ciego con mis colegas, ¿no? Sí, sí Se ha perdido un poco el valor intrínseco de estar con familia y amigos y tal Además, fiestas y jorgorios No te creas, ¿eh? Yo me noto que me hago mayor porque hace, ponle cuatro años A las once y media, al día de Nochevieja, iba ya como las ratas Lo que son las uvas me daba igual Iba borracho, perdido, no podía comer calma Y ahora llevo dos años que estoy esperando el postre Nos pegamos una farta a cenar que te cagas Estoy esperando el postre, luego un chupito y tal Y a la una es que no tengo ganas ni de salir Tengo ganas ya de... A la una te haces un gin tonic y lo potas todo, ¿no? Es que... Yo me acuerdo unas navidades que yo no llegaba Ahora para mí ya es un poco más... Aunque sea con los amigos, es un poco más familiar Empiezas a cascar, te acuerdas de, te acuerdas de... Y ya no es tan fiesta saco Ya empiezo lo que es el espíritu navideño este que dicen De verdad, no el consumista Está con los amigos, está cascando, está recordando cosas A mí ya me empieza a suceder Me estoy haciendo mayor ya, me sale algún pelillo a los huevos Me acuerdo de una noche vieja que yo era... La pillé, estábamos ahí tal tal y no llegaba, no llegaba las uvas Y digo, hostia, que me voy a dormir, que tengo sueño porque no podía más Es que estaba ya, como digo yo, alicatado del todo Yo tengo una mala costumbre que es que me como las uvas antes de la hora, tío ¿Sí? ¿Eso por vicio o...? Por vicio no, porque a las horas 11 y media ya estoy habiendo el caballo solo por ahí ¿Os acordáis de la anécdota de la botella del champán un anillaco? ¿Os acordáis? ¿No habéis escuchado una verdad que he echado el anillo de oro en la botella de champán? El anillo de oro me caguen de oro Me acuerdo yo que terminamos todo en urgencia porque se tragó la huelda la botella Y entonces se te acabó el anillo Tuvimos que salir El médico fliparía ya, tío Hostia, tuvimos que salir a carajo sacado, tío Ahí rebujaría la mierda Ahora me río, pero a mí se me puso como corbata, ¿eh? Oye, pero al menos se le daría Las joyas reales El día del Año Nuevo a ver si caga la abuela o no para rebujar Yo estoy seguro que yo no había pensado que una persona cogiera tantos colores de la cara, ¿eh? Morado, verde, amarillo, no me imaginaba que cogiera tantos colores Sí, es increíble Eso fue de los... además hubo varios casos de la gente que echaba el anillo en la botella en el vaso de cava Y muchos se lo tragaban y tuvieron que ir a urgencia Y ese año me pasó a mí, uno de los años En cambio de empeñarlo Aquello fue una anécdota curiosa ¿De qué estamos hablando? Se me ha ido la pinta, tío Con todo el manus, tío, ya me he quedado en blanco De la Navidad, que se ha desvirtuado Se ha desvirtuado, no sé Yo pienso que cuando eres pequeño lo veo de otra manera Estás allí con tu familia, tus primos, yo por ejemplo Éramos mil allí, cuarentena madre de chiquillos allí Estaba esperando a que el abuelo se disfrazara allí Que al final ya al décimo año que se habían disfrazado Ya no podían dar el hombre, ya sabías que era él Pero daba igual, hacía la fiesta igual Ahora sales de casa ya, te vas antes de las uvas Y en Nochebuena a las once estás por ahí ya de farra con los colegas Si llegas al día siguiente ya no sabes ni quién eres Y yo qué sé Se ha perdido Se ha perdido la cosa, ahora porque somos hijos del metal Pero llegará un momento en el que tenemos una familia Tenemos otra vez hijos, queremos otra vez la ilusión esa De que los chiquillos, pues que es una cosa especial ¿Atorna la casa? ¿Cuándo adornas la casa? En Navidad, punto Ahí está Bueno, vamos a meternos en otra cancioncita Ahí en acústico Es el 25 de diciembre Oju, oju, oju Porque ese día, ¿quién nació? ¡El metal! ¡Qué deliciosa! Ahí estamos Lo cambiamos la letra, ¿no? ¿Qué? ¡Va! Ahí está ¡Veinticinco de diciembre! ¡Veinticinco de diciembre! ¡U, oju, oju! Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosa parece una flor hermosa ¡U, oju, oju! Todo muy cristiano Con su carita de rosa parece una flor hermosa ¡U, oju, oju! Venid, venid, pastorcillo ¡U, oju, oju! ¡Ya! Venid, venid, pastorcillo ¡U, oju, oju, oju! ¡Veinticinco de diciembre! Y forma panderetas y castañuelas al portal ¡Ya! Adorar al rey del metal Que ha aparecido en el suelo ¡U, oju, oju! ¡Venga todos! Adorar al rey del metal Que ha aparecido en el suelo ¡U, oju, oju! ¡Ya! Desde el cielo está mirando ¡U, oju, oju! Desde el cielo está mirando ¡U, oju, oju! A la tierra rutilante Que relumbra con su luz ¡Se cabezó! Y a la voz del firmamento Celebrando el nacimiento ¡Del metal! ¡Y a la voz del firmamento Celebrando el nacimiento ¡Del metal! ¡U, oju! ¡U, u, u, u! ¡U, u, u, u! Muy mariachi esto, eh Me está quedando muy mariachi, eh Papá, no, tío Si no, se están removiendo sus tumbas ¡Madre mía! ¡U, u, u, u! Bueno Seguimos con un poco la tónica ¿Pensáis? Pero con un poquito de ginebra Ahí está Con la tónica de ginebra Pero vamos a hacer una pregunta ¿O pinchamos un tema? ¿O qué es lo que tienes preparado? Tengo una pregunta Pero si quieres pinchamos el tema Bueno, señor Manuel La canción 2 Porque es una canción de lujuria Que el otro día Cuando estuvimos enseñando en el local No la encontramos exactamente Pero yo la he encontrado Y la tengo Es una canción que empieza en inglés Y luego acaba en español Y muy fumada Lujuria Villancio Bueno, bien, bien Esto parece estar un programa y todo Sí, parece estar profesional Tiene... ¿Cómo vamos de tiempo? 20 minutos, tío Nos va a faltar que te cagan ¿Eh? Llevamos 20 minutos, eh No, mira, pues nos podemos hacer de otro grupo Hablamos de cualquier equipo ya Tengo dos preguntas más Tengo la marimonera y falta el acústico Quedamos mitad del cuadro del programa Que le da 20 minutos más Cuánta 20 minutos más 24 minutos casi Bueno, nos quedan 20 minutos más Quedan dos temas más en acústico Y dos preguntas ¿Está la esta? No Este es pelincoño Ah, vale, guay Yo estoy escuchando y se está escuchando unas paridas Sí, está guay, hombre Yo creo que cuando salga, cuando nos escuchamos la radio Ya va a ser papoteótico El 25 no es potajero, le decimos que lo pinche Desperta 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 O sea, la concierta no la tenemos, ¿no? No, 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 es pasada, eh Si quieres meterla por copa al tiempo, como tú veas Si vemos que falta tiempo, le decimos Llevamos 20 minutos aquí del programa grabado ¿Qué tal? ¿Qué tal?